Durante esta semana los oficiales de tránsito mantendrán la vigilancia para evitar accidentes por conductores imprudentes. Los oficiales se trasladarán a las playas más concurridas y a las zonas cercanas para vigilar exceso de velocidad o conductores bajo la influencia del alcohol. Bueno, en general nosotros tenemos un plan mensual operativo donde se llevan diferentes controles. Eso incluye controles de velocidad, controles de alcohol, control de implementos de seguridad, control de documentos que se llevan, demarcación vial. Son diferentes controles en general que se hacen durante el día y posiblemente alguno va a ser cuando lo ven que lo detengan, ven que están los compañeros haciendo una anotación, es que están haciendo una revisión de esos controles diarios que hay que realizar. La policía de tránsito estará siempre atenta incluso después de la Semana Santa para poder brindar un servicio que ayude al ciudadano a sentirse más seguro en carretera y que le obligue a ser más responsable. La meta de los operativos especiales de la Semana Mayor como los operativos regulares de mantenimiento de la vigilancia es reducir la cantidad de muertes en carretera a cero.